Sabíamos que iba a ser así, un partido trabado, friccionado, donde quizás no somos los dos equipos más vistosos que hubo en el campeonato, cuanto a los futbolísticos, pero sí dos equipos con una mentalidad ganadora, con jugadores con experiencia, entonces, bueno, sabíamos que ninguno iba a querer regalar nada. El primer partido en cancha de ellos se dio un partido muy atípico, porque era una cancha muy chiquita, en la cual no se podía jugar demasiado. Nos trajimos un empate, después en plazo a campo ya el partido se pudo abrir un poco más, ellos también atacaron un poco más y se hizo un partido un poco más lindo, pero bueno, ninguno de los dos todavía pudo sacar una diferencia, así que bueno, vamos al tercer partido, vamos a ver, ojalá que este partido sea más o menos como el segundo, abierto, con goles, para que también sea un espectáculo para la gente. Más allá de esos deseos de que sea un partido atractivo, ¿cómo crees que se va a plantear pensando que el que pierde no sale campeón? Sí, sí, cerrado, va a ser en los primeros minutos cerrado, sin nadie regalar nada, jugamos en una cancha que por ahí te permite jugar, pero bueno, sabiendo que por ahí ya no tenés margen de error, los primeros minutos quizás se dé un partido medio aguerrido, muy trabado, como dije por ahí al principio, y bueno, con el correr de tres minutos yo creo que alguno de los dos va a tener que ir soltando un poco más. Nosotros tenemos ese deseo siempre de protagonismo, por una cuestión de que hace muchos años que estamos todos juntos jugando, y bueno, quizás tenemos una idea de juego que es ir siempre para adelante, pero por ahí en estas instancias por ahí uno se cuida un poquito más, porque bueno, son finales y las finales por ahí hay que ser un poco más inteligentes. ¿Se disfruta más esta final pensando en que llegaron varias veces a la final hasta que bueno, pudieron lograr una? ¿Esta se disfruta o es diferente? ¿Qué han hablado con los históricos? Que hay muchos chicos que hace bastante tiempo que están en el club. Sí, sí, lo venimos hablando, es algo que es lindo para el club, hay muchos chicos que tienen 17, 18 años que ya tienen en la espalda 4 o 5 finales, que eso no es poca cosa, es algo por lo que nosotros trabajamos, es algo por lo que, bueno, este año fue un año también atípico, porque bueno, arrancamos muy temprano, nosotros arrancamos a entrenar en el mes de diciembre por el tema del federal, estamos en agosto todavía, ya llevamos 8 meses consecutivos sin parar, entonces como que el cansancio también se siente, y bueno, un poco tratamos de, en este momento, poner todo en la balanza, y ellos saben que por ahí hicimos un esfuerzo grande este semestre para estar en el lugar que estamos, así que trataremos de aprovecharlo al máximo.